Hola, un fuerte abrazo. Muchos saludos, Keith Brown. Te deseo todo el éxito del mundo en tu programa. Recordándoles que pueden encontrarme en las redes en Instagram, MyD29, en Facebook, MyD. Así que escuchen mi música, MyD, la que te gusta a ti. Hola, mi gente linda. Soy Rey Martínez, ex integrante del Grupo Acento Latino, y quiero mandarle un fuerte abrazo a Keith Brown. Amén. Dejándoles saber que este 19 de julio voy a estar en Porto Alegre, un concierto súper especial con muchos artistas invitados y la banda completa en vivo. Así que no se lo pueden perder. Rey Martínez, el Tsunami. Hoy sí, que bolada. Feliz jueves. Te deseo el TVT del siglo. Que la pase sabroso y sea para el trabajo que te encuentres un millón de dólares y el más te vaya adquiriendo. ¡Qué bolada! ¡Buenos días! Te habla Keith Brown, pionero del reggaetón cubano, el que siempre te desea lo mejor, la sabrosura del siglo. Soy yo, Keith Brown, y tú, mi familia. Gracias por acompañarme en esta aventura que todos los días hacemos, emprendemos un viaje por toda esta música urbana, cubana, que siempre tiene de qué hablar. Y, bueno, gracias a Dios, entre tú y yo siempre la mantenemos viva en este humilde canal que hacemos una gran familia. ¡Buenos días! ¡Feliz jueves! Se requiere de gratis. Bueno, antes de empezar con el contenido, ¿qué te quiero decir? Que va a estar Osmani Alcilla, el gran Osmani Alcilla, el chiquitico de Cuba, que es así de gigante, va a estar allí en Mama Juana, Mama Juana Café, el día 13 de julio, Mama Juana Café, el día 13 de julio, en New Jersey. Va a estar Osmani Alcilla tirando el tema del verano por todo lo alto. Mama Juana Café, 13 de julio, Osmani Alcilla, a partir de las nueve de la noche, tirando el tema del verano y todos los éxitos. El taxi, playa de la noche, discoteca, etcétera, 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 etcétera. ¡Duro, duro, Osmani! Y próximamente va a estar entonces el surdo en sí. El surdo en sí va a estar, creo, el sábado más arriba, después Osmani, va a estar el surdo en sí. Y a finales de este mes, surdo en sí, allí en el club cubano. En el club cubano, el surdo en sí. Luego le voy a pasar el teléfono para que sepan, alguien puede llamar para las entradas, o me llaman a mí y yo también puedo ayudarte. El surdo en sí va a estar allí en el club cubano, a finales de este mes, a partir de las nueve de la noche, en el club cubano en Elizabeth, New Jersey. El surdo en sí con todos sus éxitos. Así que va a estar por aquí ese hombre poniéndola buenísima, exponente de los dos. Ahí te dejé la foto del flag para que lo veas. ¡Vamos allá! Mira, hace poco, ustedes saben que hace poco yo empecé con la defensa de las mujeres en el género urbano cubano. Sí, sí, yo ahora me estoy puesto para las mujeres, porque las mujeres se merecen su lugar en la música urbana cubana, porque hemos sido demasiado machistas y demasiado injustos con las mujeres. Y en estos momentos nos falta mujeres en la música urbana cubana, mujeres sexy, mujeres que estén en su mecánica, mujeres de todo tipo. Nos falta que se metan en la música urbana cubana, que se tienen talento. Yo la ayudo, que pasa por aquí, porque simplemente hace falta mujeres en la música urbana. Y hace poco yo, en mis quehacer y mis avatares, me he hecho un video en vivo de La Charanga, que me manda una amiga mía. ¿No? Y cuando veo un video de La Charanga, habanero, ¿no? Con David Calzado. Veo que David Calzado tiene la amabilidad de invitar a una muchacha al público. Esa muchacha canta Tú eres mi estrella, la de... El tema que interpretaba Leo Vera en sus días de gloria. Tú eres mi estrella, mi estrella. Ya saben cuál era, ¿no? Mi estrella, muy duro, bueno. En esa canción, mi estrella, sale entonces esta muchacha y la hace como en un solo, como que, ya tú sabes, en piano, me caniqueando ahí. A capela, hace mi estrella, pero en un tono de hombre. Digo, wow, ¿en qué momento esa muchacha cantó así? ¿En qué momento aprendió a cantar así? ¿Y saben quién era? Yanné. Ahora, ¿quién es Yanné? Bueno, Yanné Aguilera. Yanné Aguilera fue una de las primeras muchachas que empezó a cantar rap. Bueno, luego de magia, Mónica, ¿no? Ella vino ya en la era de las Marianas, de la Mariana, en la era de... De la Yula, esa gente así, ¿no? Bueno, ella también estuvo cantando. Yanné Aguilera, que empezó a cantar rap, ¿verdad? Le estoy hablando hace 15 o 20 años, o más. No, hace 18 años. Empezó a cantar rap con creación perfecta. Un grupo de cerro integrado con Michael y Howard. ¿Eh? Y a partir de ahí, ella se embulla y crea el grupo Revelación Femenina. Si tú sabes de rap, yo creo que tú debes saber de qué grupo estoy hablando. Revelación Femenina. Muy duro. Eran tres chicas demasiado duras. ¿Entiendes? Y eso dio mucho que hacer en lo que fue el rap cubano. Y viajó a Alemania. Luego vino... Bueno, le digo, vino no fue, porque yo te la llamo, ¿eh? Fue para Cuba. Y firmó... Y actuó con el grupo, donde el cual ya empezó a coger la música en serio, más en serio todavía. Colé, colé. Y parece que ya aprendo a cantar. Porque sinceramente, oye, yo la voy cantando ahora con la charanga bandera, un tono de hombre. Y digo, guau, pero qué fuerte. Y ya con colé, colé, igual está ahí, bueno, viaja a Colombia. Se queda, como es todo lo cual, que se queda en Colombia. Se queda, se quedó, se quedó, se quedó, se quedó. Se quedó en Colombia, donde vivió 12 años. Y ahí parece que ahí aprendió a cantar más todavía. Porque tengo entendido que compartió escenario con cuando Artista Duro estaba por Colombia. Y hizo muchos bares y muchas cosas por allá, muchas emociones. Y se ganó la vida dignamente cantando. Hasta que por fin, 2016, viaja a los Estados Unidos. Y es cuando ya tengo contacto con ella como tal. Porque nunca la tenía, no sé, estaba perdida. Y empieza con su canal musical. Y bueno, se aparece ahora con este video. Es como la charanga bandera que yo me quedo frío. Y sé y tengo entendido que pronto va a estar cantando con Albita. Con la gran Albita. Ustedes aquí, Albita. La gran Albita va a estar compartiendo escenario con Yane, Yane Aguilera. Por eso, desde ahora te estoy diciendo que vayas a su canal de YouTube, que te voy a dejar el link, el link. Te voy a dejar el link aquí a su canal de YouTube para que lees play a lo que tú quieras. Y te des cuenta de qué estamos hablando. Estamos hablando de un exponente de preocupar. Porque realmente hay que apoyar a la mujer en género. Y te invito a apoyarla. Y pronto la vamos a entrevistar en Facebook. ¿Qué te aconsejo? Que vayas a mi Facebook, Keith Brown, pero a la fanpage. Y lees like. Y seguir porque hoy tengo una entrevista histórica. Hoy jueves a las 9 de la noche. Entre la entrevista histórica con Machete Productions. El promotor, el pionero de las promociones en Miami va a estar con nosotros. Y va a estar diciendo muchas cosas que tiene por dentro. Acerca de los artistas que han sido malagradecidos con él. Y por supuesto, en la ocasión también agradecidos. Se va a calentar las redes de forma criminal con muchas cosas que no se saben. Y lo estoy diciendo de aquí. Primicia de Machete Productions conmigo. Si lo veas en otro lugar antes que yo, es caro. No, mentira, mentira. Pero sí, va a estar hoy Machete con nosotros a partir de las 9. Eso va a ser el criminal de guerra. Yo te aconsejo que vayas para allá y te suscribas. No, te metas en mi fanpage. Y le des like y le des follow. Para que te llegue la notificación de una vez. Porque eso va a estar criminal en la entrevista hoy a partir de las 9 de la noche. Eso va a ser en la cajosa. Ahí se va a decir de todo con nombre y apellido. Así que va a estar todo hoy y a mí no me interesa. Que diga lo que tenga que decir. Si es amigo mío, a la mía. Si es amigo mío, bueno, lo que sea. Pero hoy se va a saber la verdad de muchas cosas que están ocultas. Y Machete las va a decir. Así que simplemente te digo que es Machete. Bueno, Machete fue el pionero de la promoción en Miami. Y el que tuvo el valor de vender a Yomil Dani con la famosa silla de 900 dólares. Estamos hablando de un tipo que sabe vender artista. Porque para comprarle una silla y un cubano, el 900 está fuerte. Y él lo hizo. O sea, el papa UPA de las promociones en la Florida va a estar con nosotros hoy. Segunda y directa. Y qué más te digo. Bueno, Jané. Muy pronto estará con Alvita Rodríguez. Jané. Jané Aguilera va a estar muy pronto con Alvita Rodríguez. Así que te invito a que le descargue. Pasa por su canal. Dale play a lo que te dé la gana en confianza que está bueno. Y no sé. Me dejas saber qué te pareció Jané. Jané, la rapera de Venida Encantante. Muy dura. Y hablando de cosas duras. Tú sabes que a mí me gusta siempre estar jugando en la música urbana. Pensando. Y oyendo música todo el tiempo. Por cierto, tengo que comprar un par de audífonos. Ya saben, lo menos ya. Como eso. El chamaquito me lo cogen. El chamaquito me lo cogen ahí. Y lo desbaran ahí. Y lo bajan ahí. Acabamos ellos. Y entonces, ¿qué te digo? Bueno, mira. Yo estuve así analizando y pensando. Y me dije. ¡Wow! Como el proyecto desaparecido en la música urbana cubana. ¿Ustedes recuerdan a Cubanito 20-02? ¿Quién iba a pensar que Cubanito 20-02 hoy no iba a existir? Un proyecto tan sólido que nos hizo bailar y vibrar de emoción a todos nosotros que estamos escuchando. Ahora mismo está directa que pasamos de los 30 años. Nos hizo vibrar el cuerpo. Nos hizo brincar, saltar. Nos hizo debutar de buena música urbana en aquellas famosas piraguas. En aquellos famosos conciertos que ellos hicieron en su momento de gloria. Que parecían un proyecto sólido, aunque no se quitaban las mismas enguatadas. Se levantaban con las mismas enguatadas. ¿Se recuerdan? Las enguatadas que era cada uno con un color. Pide lo que quieras, mi amor. ¿Eh? Y ese grupo, déjenme decirles que fue un grupo que era un grupo de Raon del Geron, que era el antiguo Primera Base. Primera Base, que fue el primer grupo que hizo un disco de Ra en Cuba. Primera Base. Con su director Rubén. Bueno, ellos fueron de Primera Base, ¿no? Y formaron entonces este grupo, como dice 20-02. O sea, formaron en el 2002. Y eso fue el alaboso de ese grupo. Y bueno, hoy en día no existe. Y uno dice, oye, ¿pero qué pasó con DJ Flipper, el guay y el doctor? Que simplemente, hoy no se asisten. Ni se habla de ellos. Es más, este canal me gusta porque en este canal hablábamos de gente que nadie habla de ellos. Pero aquí se habla de los que fueron. Aquí se reconoce la trayectoria. Entonces, ¿quién iba a pensar que hoy en día ese grupo no iba a asistir? Y ni han hecho conciertos ni nada. Por no saber que, no sé, que están vivos o algo de eso. Yo cuando estaba con ellos por privado. Y están vivos, pero nada. No hacen nada. No pasa nada. Y vamos a estar hablando de las causas. ¿Por qué muchos grupos se han ido del aire? Eso es un contenido que está muy interesante. Yo tengo mi punto de vista muy interesante. Pero hay varias cosas. No solamente porque vino el reggaetón y los mató. O sea, el reggaetón moderno. Hay varias cosas que deben tratar con eso. Ahora bien. ¿Quién se recuerda del proyecto Edicada? Que para mí fueron. Esto merece un debate. Yo estaba hablando hace poco con la página amiga. Esto no es feca. Esto merece un debate. Pero yo creo que los padres del reggaetón moderno son los Edicada. La primera gente que pegaron reggaetón con el formato que se usa hasta hoy en día. Que es el melódico con el rapero y esas cosas. Lo hizo Edicada. Principalmente el corto que era que componía todas las canciones. ¿Entiendes? O sea que Edicada puede ser el papá del reggaetón cubano como tal, moderno. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Porque bueno, Candyman es el ADN. Eso no puede estar en duda. Pero creo que ya los libros pegaron un formato ya de reggaetón como tal así. Yo creo que fue los muchachos de Edicada. Que lo hicieron, me imagino que imitando, intentando imitar a Edicada. Pero le quedó muy bien porque obviamente también canta más que Edicada de aquí a Hong Kong. Y Valdomora rapea más que Faden. Y Jogito en ese tiempo hacía lo que podía y se intentaba hacerlo bien y quedaban bien. Pero bueno, no estamos comparando Edicada con Edicada. Simplemente estoy aquí hablando para que tú sepas cómo es la cosa y me digas si te gusta o no. Sí, tú me pones en los comentarios. Y Brown, tú estás loco. Entonces, ese proyecto tan pero tan sólido que se pegó tan duro, hoy tampoco existe. Primero fue los salvajes y después los cuatro. Y son un grupo de Timba Cubana en estos momentos. Señores, los días de gloria se van volando y nadie se da cuenta. ¿Sí, mira? Aproveche su momento porque los días de gloria se van volando. Entonces, yo me iba así y yo miro, wow, ¿dónde se metió Clan 537? Te hablo del primer Clan 537 que fue con Molano cuando la tiza. Que nadie sabe esto, lo estoy diciendo. El primer Clan 537 fue con Molano. Con Molano y toda esta gente. Entre estos muchachos y el otro, Javier, toda esta gente, pero Molano. Era la cabeza ahí con el melodio que él también cantaba. Tú eres la mujer aquella que se cree más bella, que se cree más bella. ¿Se recuerdan? Se le han volado rapeando. Porque no sé qué más. Que tú, 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 pá, se rapeaba así. Ajá. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién tiró la tiza? Entonces, ese proyecto que después vino entonces, que se puso demasiado fuerte cuando entró el Insurrecto y Glorio porque ese proyecto se quedó en Italia. Viajaron a Italia y con Cubano, al fin, se quedaron. Se quedaron. Me quedé aquí. Hola, muchachos, ¿qué es el proyecto? Me quedé aquí. Búscate con gente más. Y creo que uno de los que recomendó el Insurrecto fue Molano. Y, bueno, ¿qué te digo a ti? Que eran 537, Babylores y el Insurrecto. Y luego después, el Chacal con Babylores y el Insurrecto otra vez. Eso era un proyecto que, independientemente de que haya muchos egos y había una talla un poco jorobaja, estaba tan, pero tan sólido a nivel de sonido que nadie iba a pensar que en estos momentos fueran simplemente leyendas, historia. Pero nada de tener algo vigente en la calle sonando. Una cosa que hizo llorar de emoción a las niñas, que hizo vivir lo que es de verdad un estrellato, ¿eh? Vivir a su artista. Porque quien no vivió, no vio, vivió al Insurrecto con sus grandes improvisaciones que simplemente se le metió en el pecho a muchas personas que empezaron a rapear y hacer el reggaetón por el Insurrecto. Quien no vivió a Loren con sus cambios de color en el pelo, que la ponía buena con sus melodías y todas las niñas detrás de él y 20 mil cosas. Quien no se vivió al Chacal cuando ya empezó en su inicio, que ya la gente se dio cuenta que Chacal tenía talento. Quien no vivió eso, ¿eh? Sí me hizo reto en la cabeza, pero todo el mundo se vivió a esos artistas. Y hoy hay un proyecto que tampoco existe. Podemos hablarte de Máxima Alerta. Te puedo hablar de Mimo Kandima, que fue el primero que pegó toda esta cosa que todo no se dio cuenta de que había dinero en la música urbana. ¿Eh? Proyectos coño existen. O existen, pero no tienen la vigencia que tú pensabas que iban a tener. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque los días de gloria se van volando. ¿Por qué te digo esto y te doy tanta muela? Porque simplemente el 19 de julio en Porto Alegre vas a tener la posibilidad de escuchar en vivo nuevamente uno de estos proyectos que nos dieron gloria a nivel de música urbana en su momento. ¿Sabes por qué? Porque el rey Elier, el director de acento latino, ¿se acuerdan? Déjala que llore por mí, que yo no me muero por nadie, porque esta noche yo me voy para el party, porque yo soy un camarán de la calle. ¿Recuerdan? Ah, ¿eh? El 19 en Porto Alegre, a partir de las 9 de la noche, va a estar el rey Elier, como se llama ahora El Tsunami, ¿eh? El antiguo director de acento latino, pero bondadosamente se unirán para una vez más darle al público lo mejor de sí, porque va a ir William el Magnífico, de invitado especial al concierto de su colega. Entonces, vamos a tener la posibilidad otra vez de ver a uno de los grupos que nos dieron gloria en su momento, por ejemplo, latino, de la mano de Tío Aceite, dio mucho, 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 déjala, mucho, dio mucho aceite, tan valga la redundancia. Entonces, ¿qué te digo? Que merece apoyo esta unión de estos colegas que han dejado todas sus diferencias atrás y se van a unir en Porto Alegre el día 19 de julio para simplemente darle al público lo mejor y hacerles recordar con las canciones que lo hicieron grande en su momento, que puedo decirte que fue la mejor época de los reggaetón cubanos, ¿sí? La mejor época de reggaetón cubano fue allá atrás. El Proyecto Desiguales, que eso fue criminal, el Proyecto Chacal-Yacarta, eso fue criminal. Y te puedo decir en algunas provincias, el Maguera Limpia, no sé, Cosa Nostra, son muchos, Cosa Nostra, son muchos, Cosa Nostra, Cosa Nostra, Cosa Nostra, como el que dice, no lo veo todavía. Está bajando el trabajo para conectar con el público, pero quien no sabe, Cosa Nostra fue un grupo insignia en la música urbana cubana, que todavía lo es, porque el sello es inconfundible. Pero bueno, voy a hablar en estos días de quién puede ser el sustituto de Cosa Nostra en toda esta amalgama de música que todo es... Así que simplemente, te invito a Puerto Alegre con la unión de acento latino nuevamente. Eso va a estar criminal. Rey Ariel en concierto. Ahora bien, vamos a lo que nos consiente, que yo sé que te gusta el foco y te gusta la talla jorobada. Bueno, ustedes saben que estos días está dando un acontecimiento muy fuerte en la música urbana cubana, y bollonoso, dicho sea paso, que es la guerra entre el Tiger y el Chacal, que se han disculpado, que no se dicen, pero todos se disculpan con el público. Entre ellos, nunca ha habido una disculpa, no ha habido nada. O sea, que simplemente están fajados. Y sale una persona que todo el mundo esperaba que iba a salir y salió. Saltó, Jorge Union. Jorge Union aconseja al Chacal. Primero le dice, te lo dije, que el Tiger, que para aquí, que para allá, que no era buena persona, algo así, no. Textualmente no lo tengo, pero algo así. Lo aconseja y le dice, ¿qué? Luego le dice, te recuerdas que tuvimos problemas por eso, pero bueno, al final de la jornada, yo te quiero, te descargo. O sea, le das una declaración de amor al Chacal. De que te quiero, te descargo, porque en su momento tú estuviste ahí. Muy bien, Jorge Union, porque sabemos que Jorge Union ha venido altas y bajas y siempre se ha levantado, porque ha salido a apalancarse en amigos que han estado en un momento y como él ha sido bueno con ellos, lo han ayudado. Y bueno, ha levantado otra vez, aparte del talento que tiene para... Él tiene talento para aprovechar el talento de los demás. Es un talento. No todo el mundo puede hacer eso. O sea, él tiene talento para ser director. Dicho sea, pasa. Jorge Union. Jorge Union tiene talento para ser director. Pero dice una cosa muy interesante. Le dice una cosa al Chacal de que hay mucho que perder y que ahora mismo él, a pesar de ser el chamaquito que no dejaba pasar una, como lo dijo el tiempo, tiene que hacerlo con tanto. Pues simplemente hay mucho que perder. Ahí es la razón. Hay mucho que perder. Hay mucho que perder porque ya el Chacal creo que es, en estos momentos, el exponente más popular que tenemos. Sí, sí, sí. El más popular es el Chacal, el que vende fecha como agua, el que simplemente es artista top entre los top. Y el que fue hoy es, son los artistas más top que tenemos en estos momentos en el reggaetón cubano. Hay muchos que son buenos. Está, bueno, Yomildani nunca lo cuento porque realmente viven en Cuba. Está hablando aquí en Estados Unidos. Pero bueno, hay que encontrar a Yomildani, hay que contar a Misha, hay que contar a muchos que vienen ahora con un repunte interesante, como el único que viene interesantemente repuntando. Igual que el Chulo viene interesantemente, ojo con el Chulo. Y el mismo Chocolat, bueno, el Chocolat tiene ya su estándar ya. Y ya depende de él si sube al próximo nivel o no. Ya eso depende de su manejo. Creo que está bastante bien en estos momentos. No lo veo tanta polémica como antes. Así, ahí va. Pero bueno, hay una cosa que le voy a decir. Mira, cuando empezaba el género, yo lo viví, Cuando empezaba en La Habana, también tuve la posibilidad de vivirlo, y más fuerte todavía, se cantaba en un lugar que se llamaba La Rumba. En La Rumba, los cantantes, los cantantes, llegaban allí con un cuchillo así. Se lo clavaban en un lugar que no lo voy a decir, pero voy a comprometer a otra persona que todavía están trabajando. ¿Entiendes? No lo voy a decir. Era un cuchillo clavado así. Y muchas veces se mataron entre ellos. Ahí está el difunto total. Ahí está el otro difunto que se los mataron en un campismo. Y muchos otros que no llegaron a ser tan famosos, que yo sé que murieron, y eran cantantes urbanos. Porque en aquel tiempo se vivía esa guapería real. La guapería era real. Muy mal, por cierto, porque los jóvenes no es para estarse matando. Pero bueno, estaban verdes de verdad, y no había inventos. Y yo estoy seguro que si en esos tiempos hubieran ejercicio redes sociales, la gente se hubiera medido más a la hora de ofender a alguien, porque simplemente te la buscaba y fea. Ahora bien, veo estos muchachos viviendo un ambiente que no tienen que vivir. ¿Por qué? Porque usted o es músico o es delincuente. Usted no puede ser las dos cosas, porque la calle te pone a prueba. Y obviamente cuando piensa en todo lo que vas a perder, ahí me metico, pierde toda creibilidad como artista y como delincuente también. ¿Por qué? Porque ahí está el caso de tu pa. Murió. Ahí está el caso de Notorio. Murió. Ahí está el caso de Tekashi. ¿Sabes quién es Tekashi 69? Bueno, ese es un rapero aquí en Nueva York, que era el más malo del mundo, el que hacía 20 cosas. Hoy está preso. Porque o era músico o era delincuente. En su mejor momento lo metieron preso. Yo creo que más nunca lo va a recurrir, porque creo que dicen, 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 no me creen que está colaborando con la policía, y ya no salga a él, te estoy protegido, que nadie sabe dónde lo van a meter. Así que simplemente se le acabó su carrera musical. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que el consejo de Jorge Menor viene bien, hasta que dice, que tú no puedes hacer, pero manda, no. El Chacar no puede ni hacer, ni tampoco que mande a nadie. El Chacar tiene que arreglar su problema, sabroso, por privado, dejar eso ahí, porque simplemente, tiene mucho que meter de verdad. Y mucho más que meter que el Chacar. Yo que el Chacar, para que sepan. O sea, ese problema tiene que quedarse ahí, porque ya son gente que están demasiado vieja. Oye, esta es la última vez que voy a hablar de eso. Están demasiado viejos, para estar en esa gracia, y se están ofendiendo desde hace años. Principalmente Chacar ofendiendo al Chacar. Desde hace años, están en eso, y eso simplemente, ya es un sonido que no les hace falta, a ninguno de los dos. Tanto el taller, por grabarse, oye, lo estoy esperando, vete de eso. Ese sonido, ya ese sonido, ese sonido es por gusto en estos momentos. Ese sonido es por gusto en estos momentos, ya no hace falta ya, pero ustedes siguen lo mismo. Eso está muy, 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 muy mal. Bien, por Reunion, por reconocer que el Chacar es bueno, por aconsejarlo, pero ya no estamos en tiempo de ya ganar nada, porque simplemente digo, antes sí se vivía guapería, porque no había que perder. Y estoy seguro que antes, la gente no hubiera hecho tanta locura, como la que están haciendo ahora, que nadie se respeta, y todo el mundo se ofende. Eso es lo que está pasando. Hay que guardar el respeto, guardar la forma, y simplemente resolver las cosas, llamando por teléfono en privado, no en redes sociales, en privado, para que digan su vida tranquila, y sigan enfocados en hacer lo que les ha dado, todo lo que tienen, la música, hacer música, ¿entiendes? Porque, o eres artista, o eres delincuente, las dos cosas, no lo puedes hacer, porque la calle te pone a prueba. Digo, bueno, ojito se metió, gracias a Dios, hizo un comunicado de prensa, se manejó, no habló, porque cuando se ojito habla, se calienta la cosa, de forma fenomenal, gracias a Dios, hizo un comunicado, y la puso donde iba, y donde va, así que simplemente, me saludo para el ojito, me saludo para el Chacal, me saludo para el Tiger, y por favor, llámese, y arreglen eso, de la mejor forma, es la última vez que lo digo, ahora ustedes lo entiendan, pero, es la última vez que lo digo. Yo te quiero con locura, y te deseo, un feliz, jueves, cargado de bendiciones, recuerda, hoy vamos a estar con Machete, Machete Promotion, va a estar con nosotros, en Facebook, así que, te voy a dejar el link ahí, para que te llegue a mi Facebook, a mi fanpage, y le des like, y follow, porque eso va a estar, criminal, asesino, y vandálico, se va a saber la verdad, de los reggaetón cubanos, quién es quién, quién es agradecido, quién no, qué están haciendo, y qué es lo que está pasando, con esos precios tan altos, que están ahora mismo, aconteciendo, que al final, el que pierde, es el público, todo eso se va a saber, y mucho más, yo te quiero con locura, te hago, de los vaginos, dice mucho chiste, pero es muy tarde, estoy cansadísimo, pero, te deseo lo mejor, un beso, y un abrazo, no,